Es muy difícil porque ya está instalado de toda la vida el tema de la hinchada y demás, pero esto de que no hay visitantes nos favorece. Más a boca, más a boca, que con esto del socio adherente podemos llenar la cancha todos los domingos. No sé si vos te fijás que la tercera bandeja que ocupaban anteriormente los visitantes está llena de gente que son el socio adherente, que realmente nos permite a siempre a boca jugar con la cancha llena. Y bueno, hay que seguir trabajando. Ayer los presidentes de Boca, de River, Independiente, Racing, junto con el presidente de la AFA, dieron un comunicado para castigar a la reventa. Eso también es algo muy importante que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires y espero que se aplique en todas las provincias. Ahora quería consultarte el tema este de cómo se va a castigar a la reventa. ¿Con el tema de Rafael Liceo hubo alguna represalia, hubo algún acto de violencia? No, no, no. Mirá, yo te digo, desde que estamos nosotros en la cancha nunca tuvimos ningún problema. Propiamente en la cancha, los que nos competen a los directivos, no tuvimos ningún problema. Bueno, ahora seis meses, ocho meses, y empezamos, ya se empezó a construir el centro de entrenamiento. O sea, tenemos fijado para la primera etapa, para junio del año próximo, que todas las divisiones inferiores de Boca vayan a entrenar al predio de Ezeiza. Y después hay una segunda etapa donde se va a hacer un hotel para que entrene Boca, la primera de Boca, y que todos se concentran en Ezeiza. Realmente, bueno, venimos trabajando con eso hace mucho, es una inversión de más de 100 millones de pesos, que ya la encaramos, ya empezó. Como te decía anteriormente, queremos que en junio del año próximo ya las inferiores estén ahí. Y estamos abocados plenamente a eso. O sea, que se desestimó por ahora el Estadio Nuevo. No, lo que se desestimó el Estadio Nuevo fue por el tema económico y el tema que estamos viviendo con el dólar. Pero este proyecto es real, ya se empezó, ya se hizo todo el movimiento del suelo, se empieza a levantar en cualquier momento. Así que esperemos que en junio del año próximo la cantera de Boca, que es la materia prima que nosotros tenemos, que son los chicos, que ellos tengan su hábit, su lugar, para poder seguir creciendo. Y eso sería para nosotros, te digo, a mí como directivo, de paso, porque bueno, en realidad no es mi objetivo, sino era esto de poder estar, de poder convivir, de poder construir algo para la gente del interior. Yo siempre decía, porque si el presidente del departamento médico es un doctor o un médico en Boca, o el de Legales era un abogado, porque el presidente del interior no podía ser del interior, que conoce un poco la idiosincrasia de todos los hinchas. Y aprovecho también los chicos de La Peña, ya lo van a invitar a todos los hinchas de Boca, pero el martes 2 de diciembre, y realmente lo hacemos un martes, porque a veces estoy muy comprometido los fines de semana, y yo digo que casa de herrero, cuchillo de palo, porque voy a todos los lugares y en Chacabuco no hicimos una fiesta, así que el martes 2 de diciembre va a haber una gran cena para todos los hinchas de Boca, donde voy a venir con muchos exjugadores, con gente del club, para tratar de juntarnos todos los hinchas de Boca de la ciudad y empezar a trabajar, a seguir trabajando. ¿Tirá algunos nombres? No, bueno, me van a acompañar desde ya Rabina, Pazucci, el ruso Rivolsi, Abramovich, Graciani, y voy a ver si algunos de los chicos del plantel como entrenan, y estamos justo en una... Si Boca pasa, va a estar en las finales de la Sudamericana, en la final del torneo, pero bueno, va a venir colega de ustedes, Tato Aguilera, me prometió que va a venir a ayudarme un poco con la conducción, así que bueno, en el momento, a medida que se acerque el 2 de diciembre, vamos a seguir trayendo todo lo que podamos, y quizás si puede venga el presidente, pero también tampoco lo quiero anunciar, porque por ahí está muy comprometido y no viene, si tiene posibilidad de venir, seguramente me va a acompañar, porque una de las cosas lindas que me ha pasado en esto de Boca es que empecé conociéndolo, y hoy soy amigo, soy un amigo personal del presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!